Un accidente de tren ocurrido a las 11 y media de la mañana hora local y cuyas circunstancias aún se desconocen, ha causado al menos una decena de víctimas mortales y varias decenas de heridos en el sur de Italia, en la región de Apulia, al norte de Bari, según indican los primeros datos. Varias unidades de emergencia del cuerpo de bomberos y ambulancias se encuentran ya en la zona, un lugar situado entre las localidades de Andria y Corato para socorrer a las víctimas del choque frontal entre los dos trenes. El accidente sucedió en una línea de vía única y en una zona deshabitada, a la que accedieron las ambulancias y los medios de rescate, que se posicionaron en medio de un olivar a través del cual discurrían los trenes.